Buena, 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 buena Wow, esto comenzó Esto es una vaina que me huele a cocoro Pero rendan los motores, nos vamos en los motocross Todas las morenas andan buscando todos los pros Maicena, cuidado, está caliente y te quema Sherry, muy ufile, dale, sigue la cadena Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Tengo, tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Así que ponte, me ponte, me ponte, me en plena Ponte, me ponte, me ponte, me en plena Ponte, me ponte, me ponte, me en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Sonando como mega, estamos ratatá Tamaquina, buzo, mega Dándole pata, es como el ritmo se le pega Esto es a menudo, dime si le llega, llega Vamos pasando por el...